Liberty Artist Alex Álvarez González. La única formación en la que se reúnen cuatro expertos en negocio musical para formar a los artistas con el objetivo de que puedan desarrollar sus carreras musicales de manera autónoma, sin depender de manager ni discográficas. Haga clic en el enlace de descripción y accede ahora mismo.